Mucho tiempo, ya que estamos aguantando esta situación drástica que está pasando en nuestra patria y el Presidente de la República ha demostrado hasta hoy que no tiene la capacidad para gobernar, no tiene la firmeza, no tiene el carácter, no tiene la educación, no tiene la honestidad. Son demasiados detalles, demasiadas cosas importantes que están ocurriendo por culpa de su inutilidad, su negligencia. Por eso está así nuestro país y cada vez va a ser peor y no porque hoy nos convenga quedarnos callados porque esto hace que el partido asegure la victoria en el 2013, tengamos que permitir que siga este tipo de situaciones. Vaya quien vaya, en la línea de mando, en la línea de sucesiones, nosotros tenemos que hacer el juicio político, sin importar quién venga, que sea liberal o de otro partido, primero la patria y después el Partido Colorado.